No vamos a hablar de fútbol, pero no vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de una previa muy caliente, realmente muy caliente. Estamos hablando de la Copa Libertadores. Esta noche, a las 9 de la noche, hay un partido importante entre Colo-Colo, equipo chileno, y Boca Juniors. ¿Qué pasó desde hace dos días cuando empezaron a llegar a la Argentina los hinchas de Colo-Colo? Un desastre. Primero, y fíjense cómo al comienzo del programa yo decía naturalizamos cosas ridículas, naturalizamos cosas de violencia que solo pasan acá. Unos hinchas de Colo-Colo quisieron con sus camisetas y sus banderas ir a sacarse una foto a la cancha de Boca y terminó en tremendo episodio de violencia en las calles. No sé si tenemos el video para poder ambientar y mostrar lo que pasa. Miren lo que pasaba en la bombonera. Lo sacaron a las trompadas por haber querido ir a sacarse esta foto. Algo que en lo que es el maldito folclore del fútbol, la verdad que fue muy arriesgada la maniobra de estos hinchas de Colo-Colo, pero que la verdad, Fer, en cualquier lugar del mundo puede hacerse. 2.300 hinchas chilenos que llegaron al país. No podemos desconocer la historia que hay entre estos dos equipos. En el 91, 1991, hubo un enfrentamiento inclusive en el campo de juego entre Boca y Colo-Colo que terminó en escándalo. Ahora, Sole, reforzada la seguridad para este partido, por estos antecedentes y por lo sucedido tenemos que contar también que hubo robos en negocios aledaños a la bombonera, banderazo posterior en Puerto Madero de los hinchas de Colo-Colo que después fueron a un boliche, a el boliche que recién... Sí, al mismo donde estamos hablando. Estas son las imágenes del boliche. Y que pelearon con hinchas de Boca. A los sillazos. A ver, esto es lo que quería contarles, lo que era la previa de estos días frenéticos. Empieza con lo que recién acabo de mostrarles de Boca, termina anoche en este boliche, se terminaron revoleando sillas, personas heridas, porque detectaron a los hinchas de Colo-Colo y la revolearon con cualquier cosa que había en el lugar. Y esto ahora, a esta hora exactamente, continúa en la costanera. ¿Por qué? Porque son más de 3.000 los hinchas de Colo-Colo que viajaron para el encuentro en Boca, porque muchos de ellos no tienen entradas y no van a poder conseguir acá en Argentina entradas. Y sin ticket no va a pasar nadie al estadio, porque además no pueden llevar banderas ni ningún tipo de bengalas y al parecer trajeron eso. Las autoridades argentinas están alertadas y en contacto con los carabineros chilenos. Dicen que además de los hinchas, viajaron un montón de personas con prontuarios por delitos de robo. Viajaron para este encuentro. O sea, Fer, estamos viviendo una previa muy caliente de un partido que se va a dar. O sea, el partido... Súper caliente. ...queda chico en comparación de lo que está haciendo la previa. Sí, súper caliente, por lo tanto, tiene que haber un operativo que pueda contenerlo. Lo que pasa es que uno se pregunta y dice, el operativo es durante el partido. ¿Y qué hacemos con la previa? Porque Sola reciente narraba que hubo una bandera de Colo-Colo que quisieron colgar los hinchas y que rápidamente la parcialidad de Boca, o los que se encontraban allí de Boca, pidieron que no se hiciera. Hubo robos aparentemente denunciados en los alrededores de la bombonera y una situación que generó también otro conflicto entre las parcialidades. Ahora, después hubo un banderazo y también hubo inconvenientes. Después hubo un encuentro en este boliche en San Telmo y también hubo problemas en ese momento. Aunque no parezca, porque nosotros por ahí eso no lo vemos, hay un fuerte operativo para tratar de contener y que esto no pase a mayores. De hecho, estamos trabajando en uno de esos operativos, en Costanera, donde están llegando los hinchas de Colo-Colo y el operativo tiende a que lleguen de manera segura a las inmediaciones del estadio. Pero no todos tienen entradas. Mirá la cantidad de efectivos para este trabajo. Gaby Prosperi, vamos con vos. Estamos en Puerto Madero, Sole. Estamos en la avenida de los italianos y Macacha Gómez. Vamos a mostrarle la hilera. Acá tenemos de frente un colectivo, ¿sí? De una conocida empresa. Pero Valentín se va a mover hacia la derecha y les va a mostrar la hilera interminable de micros que hay estacionados justamente sobre esta avenida de los italianos. Más de 30 micros hay aquí esperando por los hinchas de Colo-Colo que van a ir en estos micros a la cancha de Boca. Ustedes hablaban de organización. Bueno, es lo que están haciendo en estos momentos. Los líderes de la hinchada de Colo-Colo están justamente organizando la ida hacia la bombonera con los comisarios que están a cargo del operativo, la gente de eventos deportivos de la policía de la ciudad. Están coordinando para que no haya incidentes, para que tanto los hinchas puedan llegar bien al estadio como para que no haya incidentes en el camino al mismo y pudieran terceros quedar damnificados por esto. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que van a hacer? En cada uno de estos micros ya está estipulado cuántas personas van a ir y quiénes van a ir porque se han organizado cada uno de estos micros con un número. No van a ingresar a los micros aquellos que no tengan ticket, que no tengan entradas para la cancha de Boca para el partido de esta noche. Por lo tanto, no se van a poder subir a los micros aquellos que no tengan entradas para ingresar a la bombonera. Por lo menos, desde aquí, nadie va a ir en esa situación, en esa circunstancia. ¿Cuál es el ambiente, Gaby? Aquí vemos la cantidad de hinchas que hay. ¿Es cierto que hay muchos hinchas que están sin entradas y que esto va a terminar mal el Boca? No, ahora el ambiente es tranquilo. Es tranquilo el ambiente. El ambiente es tranquilo. El plantel de Colo-Colo está en un conocido hotel de aquí, de Puerto Madero también, a unas cuadras. Hay también otros grupos de hinchas de Colo-Colo que son los que no tienen entradas y que intentan ir a ver si consiguen alguna entrada allí porque, efectivamente, está el plantel y alguien les pudiera facilitar una entrada. Pero esto, a esta altura, va a ser muy, pero muy difícil. No, no, es imposible. Es imposible realmente. Cualquier persona que haya viajado sin entradas y que se esté tirando el lance va a poner en riesgo el operativo. Es imposible, pero lo intentan. Y hacía mucho tiempo, Sole, Fer, Carlos, que no había una hinchada visitante de un equipo internacional tan populosa aquí en la Argentina. Porque estamos hablando, ustedes hablan de más de 2.000, se habla de 5.000 y hasta 6.000 hinchas chilenos de Colo-Colo que han cruzado la cordillera para llegar hasta aquí a la Argentina. Muchos de ellos, reitero, sin entradas y están haciendo lo posible para conseguirlas. Desde aquí, nos aseguró ya el encargado del operativo policial, desde aquí, en estos micros, no se va a subir nadie porque esto también lo supervisa la policía de la ciudad. Nadie que no tenga entrada para el partido de esta noche. Y eso está charlado ya con los líderes de la hinchada de Colo-Colo. Bien, tengamos en cuenta algo, porque muchos dirán, pero ¿no es que no hay visitantes en la Argentina? Claro, no hay visitantes en los partidos del torneo local. Inclusive, en copas como la Copa Argentina suele haber visitantes o en algunas provincias habilitan cupo para visitantes. Por eso es que esto, que es un partido de Copa Libertadores, va a tener hinchas visitantes y, como te decía Gaby Prosperi, en este caso es una gran cantidad. Tentados, tal vez, por el bajo costo de poder venir a la Argentina, varios chilenos dijeron, bueno, crucemos la frontera, vamos, 5.000 o 6.000 personas estiman que puede llegar a haber. El tema es que hay una gran demanda de entradas y una oferta baja. Y esto ha generado también inconvenientes de ese lado, Sole. Bueno, obviamente que la situación está caliente porque todo esto ha pasado. A ver, vamos a repetir, pasó muy rápido, vamos a repetir, mientras vemos imágenes de lo que es la previa, vamos a repetir lo que pasó anoche y antes de anoche. Lo primero, en cancha de boca. Situación clara, hinchas de Colo-Colo quieren ir a sacarse una foto a la bombonera con su bandera y pasa esto. ¡No, no, boludo! Le sacaron la bandera, todo terminó a las trompadas. Obviamente esto fue inadmisible para quienes estaban en el lugar. Empieza de esta forma. Se registran también muchos episodios de violencia en la calle con cada hincha de Colo-Colo que tiene su camiseta puesta. Pero fíjense lo que pasaba anoche. Durante la madrugada, en un boliche, toda esta pelea termina con sillas incluidas. ¡Viva el trabajo! ¡Viva el trabajo! ¡Viva el trabajo! ¡Viva el trabajo! Te quiero mostrar material que tiene que ver para que entiendan cuál es el fervor del hincha chileno que llegó hacia la Argentina. Boca concentra en el Hotel Madero. El Hotel Madero es ubicado en el Dique 2, en la zona también de Puerto Madero. O sea, es el Hotel Madero que también está en Puerto Madero. Por eso los incidentes se dieron ahí. Y mirá el movimiento, los fuegos artificiales. A ver, los que conocen y saben de esta competencia, que es la Copa Libertadores, los que son futboleros como Sole, por ejemplo, saben que estas cosas suelen hacerse, fuegos artificiales, ruidos. No lo hace solo en Argentina, en Brasil lo hace mucho. Es una lamentable costumbre de todo el mundo. Van al hotel donde están los jugadores y fuegos artificiales toda la noche para que los jugadores no peguen un ojo y vayan en desventaja a la cancha. Exactamente. Suele hacerse, como decíamos, en Brasil. Se hace en Chile también. En este caso es extraño porque es a Chile haciéndolo en el territorio argentino, si lo querés ver de esta manera. Estos son los hinchas. Miren la cantidad de hinchas que hay, ¿no? Esta es una imagen desde una vivienda ubicada frente a la plaza donde se realizaron estos fuegos artificiales y donde se realizó este movimiento en Puerto Madero, reiteramos, de los hinchas de Colo Colo. ¿Qué fue lo que pasó después? Entonces, trataron de controlar la zona. Trataron de, como suele decir, de copar la parada o tratar de frenar todo. A ver, para quien no sabe, la hinchada de Colo Colo es una hinchada pesadísima. No es un equipo que viene de afuera y que es tranquilo. Claro, es muy complicada. De hecho, vos hablabas de los operativos. Un operativo concretamente es en Obelisco ahora para que no vayan a concentrar y centralizar en Obelisco quienes no tengan entrada porque ese es un punto de conflicto. Claro, ¿qué puntos puede haber de conflicto emblemáticos? El Obelisco dentro de la ciudad de Buenos Aires, el hotel donde concentra a Boca y también puede ser el hotel donde concentra el equipo chileno pero justamente allí no se va a generar discordia ni inconveniente sino que tal vez se va a tratar de tener contacto con los jugadores. La previa fue muy difícil, realmente muy difícil. Ahora, por lo menos en donde está Gaby Prosper y con nuestro móvil parece la situación más ordenada, pero también, Gaby, volvemos a vos porque casi estamos a la par hinchas de efectivos policiales. Es tremendo el operativo, es muy grande. Sí, por supuesto, Sole, por supuesto que hay tensión porque es muchísima la cantidad de gente y hagamos una cuenta muy rápida. Si tenemos más de 30 micros que pueden cargar 50 personas cada uno estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 hinchas solamente en estos micros pero seguramente van a ir más por otro lado y seguramente estamos hablando, vos bien decías, es el club más popular de Chile, es el club que más hinchada tiene, suele llegar a la Argentina con mucha cantidad de gente pero realmente como en esta oportunidad muy pocas veces hemos visto en la calle una hinchada rival internacional como tanta cantidad de gente como la que tenemos ahora. Estamos muy desacostumbrados a esto, Gaby. Estamos muy desacostumbrados, salvo cuando es una copa internacional. También es el cambio, la cuestión económica, Sole. Salvo cuando hay... También es el cambio, la cuestión económica. Es lo que planteamos, Gaby, sí, pero es verdad, es lo que planteamos, Gaby. Al vos ver que cruzan para comprar en frontera producto, cruzas para... Para ellos es muy accesible venir. Al ser accesible venir, seguramente el volumen de gente que llegue nos lo está diciendo, Gaby, es mucho mayor que la capacidad que hay, que la posibilidad es que hay. Los hinchas van a ir ubicados en la tercera bandeja que es la que habitualmente ocupaban los equipos visitantes cuando... Y que tiene una capacidad limitada. Y que no va a haber entradas para todos. Por eso es que es tan grande y por la previa que se tuvo, por todo lo que estuvimos mostrando, había mucho miedo con lo que es el ingreso, que ya también está dispuesto el lugar por donde van a ir los hinchas en la bombonera. Porque si van personas que no tengan ticket, esto puede generar un problema. Tengo las banderas. Las banderas que quisieron ubicar los hinchas de Colo-Colo. Porque recordemos que fueron varios los puntos de conflicto. Todo esto que estás viendo son las banderas que los hinchas de Colo-Colo pretendían colocar en la bombonera. ¿Qué dicen? Campeón de Chile. ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el tricampeón? ¿Quién es Chile? Campeón. Colo-Colo. No era nada ofensivo contra Boca, ¿se entiende? Por eso quería mostrarlo. No, no, eran hinchadas de ellos. Eran banderas de ellos. Ahora, ¿se puede tomar como una provocación? Claro que sí, ir a ubicar al estadio. Eso no lo van a... Vuelvo, nosotros damos por hecho lo que es lamentable. Claro, sí. Lamentablemente no vas a poder... Bueno, así arrancaste el relato, ¿no? No vas a poder ir a poner ninguna bandera al lugar, al escalar. No vas a poder ir a poner ninguna bandera al escalar. Sí. Que después terminen a las trompadas, ya eso, yo creo que ya es también algo muy local, ¿no? Pasa en otros lugares, pero acá es sobre todo. Situación de la bandera, situación de robo en los alrededores de la bombonera, los fuegos artificiales que te mostrábamos recién, o el movimiento que hubo de hinchas de Colo-Colo en diferentes puntos. Este operativo de ahora es para que no llegues a pirotecnia al estadio. Bien, bien. Y claro, que solo suban al micro los que tienen entradas, como nos decía Gaby. Y no podemos obviar también que se cruzaron por la noche en un boliche de San Telmo. También existió esa situación. No fue un punto, no fue un lugar. Por eso a veces cuando uno dice, pero hay que poner más seguridad, ¿y dónde? A ver, ¿cómo hacer para ponerle más seguridad a un encuentro de hinchas que llegaron de esta manera y que están tratando de ser encapsulados de esta manera? Porque después viene del otro lado también la polémica de ¿por qué tienen que tener esa seguridad los ultras de un equipo? Para protegernos a nosotros, los que no queremos tener problemas. Olvidate, para proteger a la cancha van familias, van niños. O sea, si esto es un desmán, si esto se genera... A ver, ¿qué pasa, Gaby? No, yo les quería mostrar acá las banderas que no van a poder ingresar a la cancha. A ver si puede llegar Valentina hasta acá. Ahí están los hinchas, obviamente, también mostrando su amor por los colores. Fíjense que aquí están las banderas que no van a poder ingresar a la cancha. ¿No es todo lo incautado? Ya la policía nos ha informado que las tienen aquí. Esto es lo incautado, esto no lo van a poder llevar a la cancha. No lo van a poder trasladar. Sí pueden ir con bufandas, con sus camisetas, pero no con las banderas. ¿Cómo te va? Ah, bueno, ¿qué les dijeron que van a hacer con las banderas, la policía argentina? Están viendo si las podemos ingresar. Pero por ahora me dijo la policía que no van a poder. Eso es lo que nos dijeron a nosotros, pero hay que quemar hasta la última oportunidad. Última oportunidad. ¿Cuántos son que van a ir en los micros, más o menos? Bueno, ya, no, más de 3.000, 3.000 colocolinos, más de 3.000. Todos con entradas tienen que entrar acá, ¿no? Todos con entradas en los micros. O sea, no están todos con entradas. Pero hay hasta gente con entradas y... Porque se decía que en el hotel donde se está concentrando el plantel, iban a buscar algunos a ver si podían encontrar una entrada. Se han regalado algunas entradas de cortesía, pero más que eso, ¿no? Pero tienen que entrar todos. Bueno, ¿esta es la vez que... La oportunidad que más gente trajo Colo-Colo a la Argentina para un partido de libertadores? No, el partido con Boca del 2008 igual vino la misma cantidad de gente. Yo creo que más. Más. ¿Corremos esta jueza? ¿Qué esperan para esta noche? 2-0 ganamos hoy día. 2-0 Colo-Colo ganó hoy día. Bueno, ahí está. Bueno, el vaticinio deportivo, ahí está. Fer, te amplío un poco de información... Sí. Mirá. Te amplío un poco de información, Fer, del resultado de la reunión del Comité de Seguridad. ¿Qué es lo que se va a hacer más callado? Se consignará y no se permitirá el ingreso de pirotecnia, ni de banderas, ni elementos de percusión, por así haberlo dispuesto el Comité de Seguridad de Fútbol en Ciudad de Buenos Aires. O sea, estos elementos, si obviamente ellos ahora los retiran y los hacen llegar a los micros o al hotel donde están, perfecto. Pero de intentar llegar con cualquiera de estos elementos a la cancha, al estadio de Boca, se los van a incautar. Claro, no pueden ingresar con esos elementos que comentaba Sole recién. Tengo para mostrarte también cómo quedó Puerto Madero. Porque una cosa es ver a los hinchas ahí con fuegos artificiales, tratando de ponerle un poco de color. 400 hinchas me pasan del Comité de Seguridad. Bueno, mirá cómo quedó. Ahora vas a ver. Mirá, de esta manera, no solo la suciedad, sino con vidrios de vehículos rotos, con locales también allí en Puerto Madero rotos, con elementos, ni te digo de limpieza, ¿no? Elementos que han quedado tirados en el piso, desde papeles, fuegos artificiales, destrozos que encontraban en el lugar aquellos que luego tuvieron que ir a la zona donde estaban los hinchas del Colo Colo. 400, decíamos. 400 es por lo menos la cifra que surge del Comité de Seguridad en el Fútbol, que todo esto es un trabajo silencioso, pero para contener y que no pase a mayores. Obviamente, fíjate que lo que pasó en Puerto Madero, en el Hotel Madero, ahí estaba rodeada la policía que trataba de por lo menos dejar en zona a los hinchas. Y encapsularlos, ¿no? Encapsularlos. Y fíjate cómo una persona que no estuvo contenida, que se fue 1, 2, 10, que se fueron a la bombonera ayer, terminaron incidentes. Es muy importante este trabajo. Es muy importante. Ahora, porque vemos todos estos efectivos, porque son las 15.52, y el partido es a las 9 de la noche. Se supone que de aquí a las 18 horas se va a empezar a colmar de hinchas, porque este es el punto de reunión que tienen para ser escoltados en su trayecto al estadio. Fíjate la locura, ¿no? Fíjate la cantidad de recursos que hay que utilizar para la previa de un partido, lamentablemente. Sí, y diferentes lugares los recursos, ¿no? Porque dijimos, en los arrolares de la bombonera donde hubo incidentes. En San Telmo, por la noche, cuando se cruzaron en un boliche. En el obelisco. En el obelisco, porque fueron hacia el obelisco. En Madero, en la zona del Hotel de Boca, y también en la zona del Hotel de Colo Colo, donde los hinchas se acercaron para pedir entrada de cortesía. Sí. Nos lo decía recién un hincha. Porque no traen entradas, las entradas se compraban previamente, no traen entradas y no va a haber manera de que las consigan. Gaby, contanos cómo percibís vos el clima por ahora, ¿por dónde van los controles? ¿Por revisar bolsos, a ver si hay banderas, pasan por ahí o no hay mucho control todavía? En principio, lo que se está haciendo, Sole, es un diálogo directo entre la policía de la ciudad, que está encargada del operativo, obviamente los encargados, los jefes del operativo y los jefes de la hinchada de Colo Colo. Son los que están organizando justamente esta movida. Vos decías el horario, a partir de las 6, 6 y media ya van a comenzar a mover los micros hacia la cancha de boca. Imaginemos nosotros que van a elegir obviamente las calles de Puerto Madero, ir por abajo para llegar a la cancha de boca sin intensificar el tránsito en lo que es el centro de Buenos Aires, justamente en una hora muy sensible para el centro de Buenos Aires, porque estamos hablando de la hora pico, la salida de trabajo. Pero imaginen ustedes, 50 micros que van a ir con hinchas de Colo Colo hacia la cancha de boca por esta avenida de los italianos hasta llegar a la salida de Puerto Madero. Bueno, ya ahí tenemos una movida, una logística impresionante. Ya personal de infantería de la policía de la ciudad, ustedes mismos lo vieron en vivo por A24, llegó cuando nosotros estábamos ya haciendo la cobertura. Por lo tanto, se suma permanentemente personal policial para custodiar esta cantidad impresionante de micros con hinchas que van a ir hacia la cancha de boca. Por lo pronto, reitero esto, se vive en un momento de tranquilidad, no hay incidentes, más allá de algún tipo de diálogo que puedan tener con nosotros, que nos hacen correr con las cámaras porque no quieren ser filmados, obviamente esto se entiende porque ocurre también así en otros eventos deportivos con hinchadas y demás. ¿Sabés, Gaby, que te cuento y te sumo el dato? Vengan para acá, miren. Los propios carabineros... Miren acá esta imagen, miren sobre el boulevard. Ahí mientras vamos. Miren sobre el boulevard. Mientras vamos. Los propios carabineros, la policía de Chile advirtió a las autoridades nacionales porque viajaron, detectaron que viajaron muchas personas que tienen antecedentes, muchas personas que tienen antecedentes por robo viajaron y se sumaron a la hinchada que venían. Por eso hay mucho control acá. Sí, por supuesto, por supuesto. Y es entendible porque semejante magnitud de personas juntas tratando de ingresar a Micros ya de por sí genera un clima de tensión porque cualquier cosita puede hacer que se desmadre. Lamentablemente hemos visto también situaciones en las que se ha dado. Pero por lo pronto hay buen diálogo, esto lo quiero recalcar, entre los jefes del operativo y los jefes de la hinchada de Colo Colo para que esto se pueda estar dando con la normalidad que todos queremos, para que no haya incidentes, para que no salgan heridos tanto los hinchas de Colo Colo como terceros que puedan estar en el camino de la hinchada. Me acerco un poquitito porque estaban hablando algo recién con la policía. Aquí los encargados o los jefes de la hinchada de Colo Colo. A ver, no, ahí se dispersaron. Ahí se dispersaron. Están tratando también. Hay listas. Les decía, cada uno de los micros tiene una lista de personas que van a ir en ellos, en cada uno de ellos. Los micros están numerados. Es decir, que cada hincha sabe en qué micro tiene que posicionarse para ir al estadio. Pero la propia policía de la ciudad es la que va a registrar. Si cada hincha que ingresa al micro tiene entradas o no, de lo contrario, no va a poder ingresar al micro para ir a la cancha de Boca. Bien. Ahí está la cantidad de hinchas de Colo Colo que se van sumando a este punto de encuentro. Ahora está llegando, me enseguida voy a pasar el parte policial de lo que pasó en Museum, porque la verdad, sinceramente, es para tener en cuenta. El parte policial, y ya estamos hablando, y si podemos volver a ver las imágenes del boliche, donde se revolean cichas, se revolean de todo. Esto habla el parte policial. Dice que personal de apoyo en comisarías lindantes tuvieron que asistir al lugar. Por dichos del denunciante, se encontraban ocasionando disturbios. Una parcialidad de simpatizantes del club de fútbol Colo Colo de Chile. Una vez finalizada la desconcentración total, se entrevistó al denunciante, quien refirió que dentro de dicho establecimiento no tiene daños, ni tampoco personal lesionado, pero constatando que, obviamente, y por mediante las cámaras, que habían existido episodios de mucha violencia. No hubo detenidos, no hubo detenidos por este episodio de anoche, pero fíjate cómo todos pudieron tomar registro. Se revolearon con sillas. Con lo que encontraron ahí, mirá, están agarrando un banco. De hecho, en el video se ve claramente cómo agarran sillas. Por supuesto, los que no querían participar de los incidentes se abrían del lugar. Hay como un enfrentamiento en la parte central de la pista. Todo aquel que conoce el lugar sabe que hay sillas, mesas también que vuelan, hieleras o cocteleras dentro del boliche que también son agarradas para poder ser revoleadas, mesas bajas que estaban ubicadas en sectores que son más de descanso dentro del mismo boliche. La situación que se dio en ese lugar, las imágenes que estamos viendo, que son registradas por... Ahí vamos a volar una hielera. Que son registradas por gente que estaba en el lugar, ¿no? En los diferentes niveles del boliche. Quiero mostrarte también, creo que lo tenemos, enfrentamientos que se dieron dentro de Caminito, cerca de Caminito. Sí, apa, hubo en todos lados. Fueron 48 horas frenéticas. Ahora te lo voy a mostrar y lo voy a dedicar. Primero te quiero mostrar también esto. Estos son los futbolistas de Colo-Colo celebrando lo que estaba ocurriendo con sus hinchas que los fueron a alentar a la puerta de su hotel. Esos que ven a esos jugadores de Colo-Colo. Esto fue publicado por las cuentas oficiales de Colo-Colo, por supuesto, celebrando la situación y teniendo en cuenta el apoyo que estaban teniendo allí en la zona de Puerto Madero. Difícil controlar diferentes puntos como te decíamos recién. Permiso, lo voy a chequear y lo voy a ir buscando en vivo. Esto que tenemos es lo que pasó en el boliche. Mientras te cuento que empezó la requisa a los micros, son más de 30 micros que fueron contratados en Argentina. Muchos hinchas viajaron, contrataron acá los micros y ahora está empezando la requisa de los micros. 30 micros quieren encontrar, por supuesto, armas. Armas, banderas, pirotecnia, cualquier objeto que pueda ser utilizado en situación de pelea. Porque esos 30 micros son los que van a llevar a los hinchas con entrada, ninguno que no tenga ticket va a poder subirse al micro y van a ser escoltados por tremenda cantidad de efectivos policiales. Mirá otro de los videos y otro de los enfrentamientos que se dio. Esto que están viendo ocurre, lo podrán identificar por los colores de las casas, por cómo está pintado ese pintoresco barrio, la República de la Boca. Esto pasó en la Boca ayer. Fíjense, los que están retrocediendo, que son hinchas que estaban tratando de, como decíamos, ver qué estaba sucediendo en la situación, y los de Colo-Colo que avanzaban en el lugar, que habían intentado colgar esas banderas en la bombonera. Todo esto, por supuesto, es difícil contarlo y entenderlo y racionalizarlo desde el punto de vista de una vida normal. Pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un lenguaje, yo no diría futbolero, porque esto no es fútbol, el lenguaje de barra, el poner las banderas en un lugar como la bombonera, vendría a ser como plantar bandera en un lugar, en territorio ajeno. En todo lo que es fútbol, la bandera es mucho más que una bandera. El que dice, bueno, me robaron la bandera a otra, igual no entiende lo que significa para un hincha la bandera. La bandera se cuida y se protege hasta con la vida. Y venir a una cancha y plantar tu bandera, obviamente sería como colonizar parte de ese estadio. Absurdo para el sentido común, totalmente absurdo para el sentido común. Pero en el ámbito del fútbol, esto es así. Vamos a recapitular, porque hay mucha gente que se está sumando, ¿por qué estamos mostrándote cómo hinchas se suben a un micro y van a un estadio? ¿Por qué esto es una previa de fútbol internacional? Copa Libertadores, 9 de la noche, Colo-Colo-Boca. Copa Libertadores, 9 de la noche, Colo-Colo-Boca.